¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte la historia del famoso luchador mexicano Black Shadow. Déjenme decirles que Black Shadow es el papá de Oscar, el abogado del pueblo que participaba con nosotros los lunes, de Oscar Valdés, su papá es Black Shadow. El verdadero nombre fue Alejandro Cruz Ortiz y nace un 3 de mayo de 1921 en la ciudad de León, Guanajuato, antes de convertirse en una leyenda de la lucha libre. Se sabe que ejerció diferentes oficios más o menos hasta los 23 años de edad cuando llega a la Ciudad de México. debuta en la lucha libre, en la lucha libre, perdón, básica de Lona con el nombre de Jungla Cruz, el cual toma de un famoso personaje de tiras cómicas aquel 21 de junio de 1942. Tiene una pelea ese día con Gorilita Flores y Alejandro se da cuenta que necesita experimentar otras maniobras por lo que decide trasladarse a la capital de Nuevo León. Se fue a Monterrey y, de hecho, en aquella época, pues Monterrey justamente era una de las ciudades con mayor repercusión en el ámbito de la lucha mexicana. Ahí conoce y se hace muy amigo de un joven luchador que planeaba entrar al negocio y que su nombre tampoco era conocido. Nada más, ahí les hablo de Blue Demon. Y, bueno, aunque su intención era utilizar su nombre real, Alejandro se da cuenta que necesita una imagen más llamativa y ahí es donde nace el Black Shadow. Con el nuevo nombre, pues elige una máscara de color negro con adornos blancos alrededor de los ojos, nariz y boca y a pesar de que no había un verdadero parentesco, cuando luchaban juntos Black Shadow y Blue Demon, los comenzaron a llamar los hermanos Shadow. Fue un 8 de octubre de 1948 cuando el Black Shadow famosísimo derrota a Joe Marine apoderándose del título nacional pues ya de la lucha libre así muy, muy picudo, ¿no? De peso ligero creo que era, ¿no? ¿O qué era? ¿Cuánto era peso ligero? Sí, peso ligero. Bueno, los hermanos Shadow eran técnicos y a mediados de 1950 su rivalidad contra el equipo rudo conformado por el santo Igor y Guerrero pues estuvo a todo lo que da. Incluso la rivalidad entre Black Shadow y el santo culmina en una lucha de apuesta máscara contra máscara un 7 de noviembre de 1952 eran las figuras de la lucha libre y aquella pelea de lucha libre aquella lucha entre el santo y el Black Shadow dura 70 minutos y se convierte en una de las más famosas de la lucha en América Latina. Resulta que gracias a esta lucha el promotor Salvador Lutero decide construir la Arena México porque muchísima gente se quedó sin entradas a la pelea del santo contra el Black Shadow y dijo, pues aquí hay un público y el público de la lucha libre seguimos siendo fiel, ¿eh? Alégale. Bueno, les quiero decir que a partir de esa pelea el santo se pasa al bando de los técnicos y lo convierte, claro, en el luchador más querido de México. Black Shadow pierde su máscara pero no su popularidad y resulta que muchos de los luchadores desenmascarados son a veces bien, mucho más populares que si tuvieran la máscara. Bueno, parte de su estilo único fue el vuelo que el Black Shadow impuso desde la tercera cuerda que hasta entonces pues no era tan común en la lucha libre. Resulta que en 1981 Alejandro Cruz pues ya no logra renovar su licencia como luchador debido a su estado de salud y se ve obligado a retirarse después del negocio que estuvo en el negocio de la lucha 40 años. Finales de esa misma década un joven luchador llamado Pequeño Solín consigue los derechos del nombre para presentarse como Black Shadow Jr. y esto se debió en gran medida a que Alejandro pues nunca quiso que el abogado Oscar Valdés con no sé cuántos honoris causa fuera luchador. Él fue seminarista pero no, el papá le dijo luchador nanain y por eso pues no tenían el nombre no tenían su legado. En el 2001 Black Shadow fue incluido en el Salón de la Fama de la Lucha Libre por su contribución a la lucha libre profesional. A los 82 años Alejandro muere Alejandro Cruz muere en la Ciudad de México un 8 de marzo del año 2007 después de que sufre una terrible neumonía. A mí cuando Oscar Valdés el abogado me dijo mi papá es Black Shadow ustedes estaban como equipo de trabajo yo no lo podía creer. ¿Cómo? Bueno, si lo extravagante te lo dejó porque el abogado vestía siempre muy extravagante pero jamás pensé que fuera hijo de Black Shadow. Y luego nos contaba sus aventuras del Black Shadow y las de él como seminarista. Yo les digo una cosa ojalá Oscar desgraciadamente que ustedes saben que él está por circunstancias pues no conocidas por parte del equipo de ¿Qué tal Fernanda? Y también creo que por parte de su familia pues está en el altiplano. ¿Cuántos años y por qué? Pues no sabemos. Pero sí tendría que estar escribiendo un libro. Sin duda. No, no son unas aventuras increíbles. Sin duda alguna. Y yo creo que lo va a hacer. Sí, ¿verdad? Ojalá. Pues no sabemos por qué pero pues está ahí dicen que son nueve cargos. Eso fue una de las últimas notas que habían sido nueve cargos contra Oscar Valdés. Pues miren, yo de lo que me acuerdo es que un lunes hablamos de la militarización en México que fue un programa viral de los más escuchados de ¿Qué tal Fernanda? Dijo cosas muy fuertes y el miércoles lo detuvieron. ¿Así? De fácil. Sí, sí, sí. ¿Así? Así. Y bueno, pues entiendo que su familia y bueno, nosotros ya no es un colaborador ¿no? ¿De qué tal Fernanda? Y pues ya no volvimos a saber nada. En fin. Hoy le dije vamos a platicar de Black Shadow pues a nombre de Oscar pues si los lunes trabajaba él con nosotros. Sí, sí, sí. Una muy buena colaboración. Una buena colaboración. Y bueno, pues ahí el tema nos estamos acordando de su papá con todas estas patoaventuras y de veras ojalá que el tiempo ahí en el altiplano pues sea para escribir un libro porque con tanta información que tenía alégale. Arrancamos el programa. Estamos listos. Quédense con nosotros. Estamos listos. Piederecho, ¿a dónde van? No sé por el mejor programa. Saludos a quién sabe ayer. Desde mañana empezamos. Piederecho. Gracias. plotar. Trata. Continúa. Cuando llegue un cuarto sobre el bebé que ya ulió мешajara isses nos breast Brittany nos pas